¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Campo en Acción. Lo hacemos desde un lote de trigo que fue sembrado en fecha óptima de siembra, pero, como todos los cultivos de invierno, vienen atrasados por la falta de lluvias, por los intensos fríos y heladas que se dieron en esta región del país y, por supuesto, la expectativa ya está puesta en lo que será la campaña de granos gruesos. Hoy, en nuestro programa, vamos a hablar un poco del futuro de la agricultura, ya que estuvimos en la presentación de lo que será un simposio de colza y brasicasias que se va a realizar aquí en la ciudad de Paraná y, de paso, hablamos con el titular de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos acerca del BISEC, esta plataforma que surge a partir de una exigencia de la Unión Europea para lo que tiene que ver con soja, carnes y productos forestales. Estos tres productos abarcan a nuestra provincia de Entre Ríos. También conoceremos sobre sistemas integrales para la ganadería, la maquinaria que hoy está disponible para mejorar los procesos productivos en esta actividad productiva. Y para comenzar nuestro campo en acción de hoy, compartiremos la opinión de Néstor Dileo, un profesional muy reconocido de la Universidad Nacional de Rosario que participó de la jornada de malezas que organizó la Estación Experimental del INTA Paraná. Nos habló de los sistemas digitales para el control de malezas. Con este tema, comenzamos nuestro campo en acción de hoy. Porque realmente tiene que ver con que la tecnología está disponible, pero, bueno, lo que muchas veces uno nota es que la adopción, a lo mejor, no es la que uno esperaría, ¿no? Pero sí, la tecnología está disponible, los avances son incesantes y, bueno, ahora en el tema específicamente de tecnologías precisas para el control de maleza, ya se ha avanzado a una detección, diríamos, cuerpo a cuerpo de la maleza. O sea que, bueno, las instrumentaciones y las soluciones son algo concreto, no es ciencia ficción, sino todo lo contrario, ya está disponible. Esperemos que se difunda porque eso permitiría solucionar problemas agronómicos respecto a la maleza, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con resistencia, etcétera, 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 a la par de bajar el impacto ambiental y, de alguna manera, incrementar la aceptabilidad social, digamos, de la agricultura, ¿no? Generalmente cuando uno hace un balance con un productor o le comenta acerca de toda esta tecnología que está por aparecer, el primer fantasma o el primer ítem que ponen en defensa de no optar por ello es su costo. ¿Esto es tan así? No, la verdad que no. Bueno, primero que hay distintas configuraciones, distintas soluciones. Algunas son caras, pero se amortizan rápidamente y otras, por el contrario, son bastante económicas. No hay un problema de costo, básicamente, sí por ahí lo que puede haber es un problema de costo de tiempo porque las soluciones más económicas requieren un poquito de dedicación requieren un poquito de trabajo analítico, pero bueno, no es un problema, digamos, si se quiere económico. Otras soluciones, sí, son muy rápidas, son muy concretas, muy eficaces y requieren un nivel de inversión. De todas formas, todo lo que hemos visto, el recupero de la inversión también es algo real, o sea, si a lo mejor con alguna ayuda en términos del financiamiento de la adopción de la tecnología, se aceitaría mucho más la adopción, ¿no? Pero, digamos, es caro, pero se recupera. Entonces, a lo mejor el problema es financiero. Independientemente del fantasma de los costos, digamos, por ahí hay otra cosa a lo que se hace ilusión, es que este tipo de herramientas está destinado pura y exclusivamente a grandes superficies y que los medianos y chicos quizás quedan un poco relegados. Justamente, bueno, hay de todo, porque las soluciones tecnológicas, algunas se adaptan más a operaciones más grandes, pero otras, digamos, son, diría, hasta calzan mucho mejor en operaciones más chicas. Por caso, la utilización de drones para detectar la maleza y después aplicar de manera selectiva, espacialmente, con otro dron o con algún terrestre con corte por pico-pico, corte por sección, eso es algo que puede ser, digamos, totalmente instrumentado con muchísima facilidad en lotes medianos y pequeños, e incluso es más fácil hacerlo en lotes pequeños, ¿no? Y los ahorros son contundentes, o sea que la verdad que es algo que no hay demasiadas razones para no hacerlo, salvo lo que tenga que ver con la capacitación, lo que tenga que ver con el aprendizaje de ciertas habilidades, que, bueno, un poco estos eventos que organiza el INTA, que se organizan desde las universidades públicas o de otro tipo de instituciones, de ciencia y tecnología como el CONICET, o también a veces de mano de parte de empresas privadas, son importantes para esto, para acercar la capacitación a las y los productores para que justamente no sea una barrera. Me imagino que ya tienen que estar perfectamente cuantificadas cuáles son las diferencias de costos entre lo que uno evita de aplicar y, indudablemente, los costos en cuanto a impacto ambiental con este tipo de herramientas georreferenciadas con respecto a las aplicaciones tradicionales. Sí, claramente. Claramente hay estudios muy exhaustivos por parte del propio INTA, por parte del movimiento CREA, en donde los ahorros económicos no bajan del 50 al 60% y, bueno, la parte de impacto ambiental no es tan directa la medición, pero, bueno, tomando indicadores consolidados, serios, que incluso se implementan a nivel internacional, también los ahorros, digamos, de capacidad de muerte de elementos biológicos, que básicamente, más allá de lo que opinemos cada uno, un herbicida, un fungicida, un insecticida, es un biocida y mata vida, como su nombre lo indica. Bueno, la disminución del impacto fuera del objetivo, en este caso sería el control de maleza, bueno, qué perjuicio trae en otros componentes, también son, con la tecnología selectiva, a igual calidad de aplicación, se generan reducciones del impacto ambiental en no menos del 40%, lo cual es muchísimo, dada la circunstancia, digamos, ¿no? Así que, bueno, la verdad que es una tecnología que es ganar-ganar. Y, a su vez, se cuidarían los principios activos de los que tanto se ha hecho hincapié a lo largo de esta jornada. Sí, tal cual, porque como uno puede aplicar una dosis muy alta localizado sobre la planta de maleza que uno haya identificado, analizado y predeterminado, digamos, que merece ese control, justamente, digamos, no es necesaria la subdosis. O sea, uno puede directamente hacer un control muy contundente, descansando en el hecho de que, al no ser en cobertura total, no le vamos a estar tirando agroquímico y dinero al rastrojo del suelo. Va a estar aplicado en la maleza que realmente lo necesita y esa inversión que uno hace en esa dosis importante es, digamos, una especie de caja de ahorro en términos de que en el futuro no se va a generar resistencia a ese herbicida, ¿no? O sea, un poco es ir a contracorriente de lo que vino pasando, que a partir de la generalización de un herbicida en particular y, bueno, un grupo químico bastante restringido con un uso bastante también monocorde, bueno, se generó la situación actual, ¿no? O sea, es ir claramente a contracorriente de los drivers que generaron los problemas en el presente. Nos vamos a la primera pausa de nuestro programa. En el próximo bloque viajamos hasta la ciudad de Villaguay para hablar de ganadería. Estuvimos en Villaguay, centro de la provincia de Entre Ríos. Compartimos con Walter Mayer lo que es el ecosistema ganadero integrado que promueve una importante empresa de maquinaria agrícola. Hoy realizamos un taller de ecosistema ganadero conectado donde se presentaron nuevos lanzamientos, donde estuvimos aprendiendo también junto a distintos profesionales y es algo que hizo Yondir en sus 17 concesionarios a nivel nacional. Estuvimos nosotros como Agronorte de manera presencial, acompañando a nuestros clientes y Yondir de manera virtual, dándonos la capacitación y presentándonos nuevos productos para el campo entrerriano. Puntualmente en el caso de esta zona, ¿por qué la elección de Villaguay? Bueno, elegimos Villaguay más que nada porque es una zona central donde logísticamente todos nuestros clientes, los más importantes, se podían acercar a este punto, digamos. Tenemos gente de 50 kilómetros como clientes que viajaron 150 o 200 kilómetros hasta acá. En este punto en particular, ¿cuántos fueron las firmas o productores que estuvieron participando? Bueno, esto fue un evento muy dirigido, fueron tres firmas de acá de la región, fueron Carahuatá, fue Buenar y Rocamora. Son los tres clientes que nosotros convocamos para hacer esta jornada. Si tuvieras que explicar rápidamente qué es el ecosistema ganadero conectado, ¿qué podrías contar? El ecosistema ganadero conectado es donde nosotros tenemos, gracias a la conectividad al centro de operaciones de Yondir, es donde empezamos a conectar nuestros tractores, nuestra maquinaria. En este momento se lanzó la nueva roto enfardadora que también viene conectada. Y es donde nosotros vamos a poder empezar a medir, que es lo más importante que no hacemos nosotros, es las mediciones, digamos. Y acá es donde vamos a poder empezar a medir, a analizar y a diagnosticar y hacer cambios. Bueno, a pesar de todo esto, son muchos los puntos a tener en cuenta para ser un ganadero ecosistémicamente conectado. Sí, son muchos, digamos, porque acá nosotros estamos viendo una arista solamente, pero si no que tenemos la parte de la producción de grano, la parte de la producción de silo, tenemos un montón de labores que están conectados, porque como se decía hoy en la charla, lo que es la parte de ganadería es integral a todo y es una de las tareas más difíciles por ahí de medir, porque integra todas las actividades del campo, digamos, que las tenemos volcadas en un solo punto, en un solo lugar, como veíamos hoy el patio de comida, donde ahí se ve los resultados de todo el resto de las labores agrícolas. ¿Cuál fue el balance que podés hacer del resultado de esta jornada en particular? El resultado fue altamente positivo, digamos, nos llevamos muchas opiniones de los clientes, que por ahí eso es lo que buscamos nosotros, tener un feedback unida y vuelta, donde nosotros podemos aportar y acompañar al cliente y que el cliente también nos diga a nosotros en qué podemos mejorar. Y también charlamos con Emanuel Rista para conocer cuáles son las herramientas que determinan la calidad de los hilos. Principalmente remarcar la importancia de lo que es Harvest Lab 3000, es la herramienta que nos ayuda principalmente a saber qué calidad de hilos estamos teniendo y nos lleva a analizar justamente ya cuestiones de nutrición animal. En este caso es un desarrollo tecnológico en función a las necesidades del cliente. Exactamente, es un sistema que tiene cuatro funciones. Principalmente, bueno, lo que es la parte en picadoras, que ayuda a detectar cómo está compuesto el picado en ese momento. Lo que es la parte de granos, que se puede aplicar en cosechadoras y nos puede determinar, en su caso, la proteína en trigo. Después lo que es la parte de purín, que también se puede colocar y es un trabajo que tenemos pendiente, de llevar a que el productor pueda conocer justamente ese purín, cómo está almacenado y qué contiene. Y lo que es la parte de la bandeja giratoria, que nos permite tomar una muestra de ese silo y también tener ese dato de cómo está almacenado el silo. Muchos de estos datos que se recaban a través de esta tecnología también se dan en un trabajo conjunto con un laboratorio, ¿no? Efectivamente, nosotros podemos llegar a tener el dato, pero un dato que quizás tiene que ser contrarrestado con un laboratorio, dado que, bueno, la muestra está estabilizada y tiene ya justamente quizás parámetros más específicos aún, pero le da una idea al productor de cómo es su silo y cómo está almacenado. A lo largo de toda esta jornada quedó en claro un concepto que realmente resaltó los distintos puntos que se tocaron, que medición es sinónimo de optimización. Totalmente que sí. Y nos lleva justamente al cliente que, al tener ese dato, pueda analizar el comportamiento de su flota, de cómo está haciendo el trabajo y le permite tomar otro tipo de decisiones. Hasta cambiarle en la manera de producir. Pero para cambiar esa manera de producir tiene que estar el dato y tiene que estar el análisis de por medio. ¿Esta herramienta en particular requiere algún tipo de mantenimiento? Como toda herramienta de diagnóstico, sí. Es una cuestión de que, como se mantiene la maquinaria, se tiene que generar un mantenimiento necesario para él y principalmente calibrarlo, que es clave para que los datos que arroja al centro de operaciones sean los más fieles posibles. ¿Es muy difícil su uso? No, no, no. Totalmente que no. Es una interfaz que nos permite al operario saber, en el caso, en cosecha de picado, la humedad, la materia seca, la fibra de detergente neutro, fibra de detergente ácido, proteína, almidón y ceniza en el momento. Eso hace que el operario, desde ya arriba de la picadora, puede ir sabiendo cómo va a ir constituido el silo. Creo que otro de los conceptos que ha quedado claro también a lo largo de toda esta jornada es el desafío permanente al productor para el uso de la tecnología. Y es un desafío constante que tenemos, no solo el productor, sino los concesionarios, porque, bueno, justamente también nos tenemos que ir preparando para ayudar y llevar al productor que sea más eficiente justamente con el uso de la tecnología. Bueno, más allá de este lanzamiento que acabamos de mencionar, hoy también se hizo la presentación de Rotro de Enferradora. Exactamente, lo que es la serie nueva, que nos va a permitir saber lo que pesa el rollo y saber el dosificante, o sea, una opción nueva que va a traer John Deere. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final conocemos cuál es la plataforma para la trazabilidad en la soja. La ciudad de Paraná será sede de un simposio nacional sobre la familia de las Brasicáceas, cultivo que viene creciendo en la Argentina y en nuestra provincia. Héctor Bolzán, titular de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, fue presentador de este encuentro. Con muy buenas expectativas, porque realmente necesitamos un cultivo como las Brasicáceas para que el sector pueda rotar los lotes, pueda rotar los cereales. Hay que difundir mucho esto. Creo que es un comienzo para dar vuelta una imagen que tiene el productor de lo que es Colsa, Brasicácea, donde se empezó en el país con estos cultivos. No fueron experiencias muy buenas porque se empezaron con variedades que no estaban adaptadas acá. Vinieron variedades donde hubo problemas y no hubo satisfacción en el sector productor. Hoy en día se ha avanzado mucho con la tecnología y bueno, esos cultivos están ya casi a la par en el sistema productivo. Creo que esto es algo que se viene y que hay que aprovecharlo. Héctor, en el calzo de Colsa es un cultivo un poco más impuesto de hace algunos años de esta parte. ¿El resto de las Brasicáceas va quedando terreno campaña tras campaña? Es como todo, es como todo. La Colsa, como ya dije, tuvimos problemas pero últimamente los cultivos que se han hecho últimamente han sido satisfactorios. Creo que eso va a crecer más rápido que los otros cultivos de Brasicácea. Más allá del cuidado del ambiente y de tener en cuenta la rotación a lo largo de la campaña, en materia económica, la rentabilidad de este tipo de cultivos, ¿hoy cómo está? No es mala la rentabilidad. Por ahí lo que es la logística de esos cereales es complicado porque como no hay cantidad, es decir, el sistema de cosecha, el sistema de transporte, el sistema de recibo se complica. Entonces eso hasta que no haya cantidad donde todo ese sistema empiece a funcionar, cuesta. Dentro de todo lo que es la logística, ¿hay un manejo muy diferenciado dentro de lo que es, a diferencia con otros cultivos de invierno, dentro de lo agronómico puntualmente? Sí, porque es una semillita muy chica, es decir, muy difícil para el secado, entonces hay que esperar que la planta esté en un nivel óptimo de cosecha y sabemos que las tierras de acá de Entre Ríos por ahí no son las mejores para entrar después de una lluvia. Entonces, si no la cosechamos en tiempo y forma y seca, se complica. Héctor, dentro de este primer simposio nacional de estos cultivos, ¿cuántas personas esperan que puedan estar presentes en las dos jornadas que se van a llevar a cabo? Bueno, creemos que tiene que ser un éxito, que tiene que ver llenar el recinto del centro de convenciones. Con la ventaja de que no va a ser solamente teórico, sino que va a haber una parte práctica. Bueno, la parte práctica va a ser al otro día en la experimental del INTA. Y aprovechamos la oportunidad para conocer sobre la plataforma BISEC, que busca la trazabilidad en la soja. Bueno, el programa BISEC consiste en que hoy los mercados internacionales están pidiendo trazabilidad de los productos. Creo que eso es así y cada vez va a ser más. Lo que prefiere, por ejemplo, Europa es una soja que tenga trazabilidad y que sea libre de desmonte desde el 2020 en adelante. Es decir, ese sistema se tiene que inscribir el productor para que cuando tenga producción libre de desmonte desde el 2020 en adelante, es decir, va a tener un plus, porque lo requiere, el mundo lo está requiriendo así. ¿Con qué tipo de certificación se respalda esa trazabilidad? Bueno, eso está todavía por implementarse. Están viendo cómo lo van a implementar, pero están muy avanzados. En breve tendríamos que tenerlo, porque eso empieza a regir a partir del 1 de agosto. Creo que lo tienen que prorrogar por ese tema de cómo implementarlo, pero se tiene que llevar a cabo. En esta primera etapa, hasta donde tenemos entendido, ¿va a estar vigente para carnes y dentro de los cultivos únicamente para soja? Exactamente. Pero creo que con el tiempo, una vez que funcione y sea ágil el tema de la soja, puede llegar a ser para los distintos cultivos. ¿Cuál es, desde el punto de vista institucional, cuál es la participación de bolsas de cereales dentro de este programa? Para promover el sistema para que el productor se inscriba en ese sistema. Si la bolsa hace la promoción y se sumó a esto, porque realmente es la institución que impulsa también junto con los organizadores para que esto se lleve a cabo. ¿Han tenido alguna serie de capacitaciones al respecto? Sí, sí, sí. Hace no más de un mes vino la gente realmente que está encargada de promover el sistema VICE y estuvo con nosotros informándonos. Y también creo que vamos a participar en la información en distintos sectores de la provincia. ¿Y de aquí en más cómo siguen los pasos? Y, bueno, es tratar de ir por zona e informando todo este sistema y los beneficios que puede traer el sistema VICE. ¿Cómo ha tomado todo esto el productor, que es el que de última va a vender la mercadería? El productor lo ve con buenos ojos y lo que sí por ahí el productor está requiriendo una bonificación mayor a la que realmente por ahí se está prometiendo. ¿Héctor, y esto es posible que se dé o la negociación puede ser un poco más ardua? Yo creo que se lo va a ir experimentando porque si realmente el productor no tiene un diferencial que le sea útil, va a costar imponer el sistema. Así que eso va a ser oferta y demanda, ¿no? Llegamos al final de nuestro programa y para nuestras próximas ediciones seguiremos compartiendo lo que es manejo de cultivos en esta etapa del año, ya en la parte central de lo que es cultivos de invierno y también la perspectiva para los granos gruesos, ya que en el mes de agosto comienzan las primeras labores, las primeras siembras aquí en la provincia de Entre Ríos. También conoceremos más sobre los sistemas y herramientas que hay hoy para el sector ganadero para mejorar su productividad. Y como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Por su atención, muchas gracias.